está bueno vamos a ver que me quites todo ese poco de vaina de ahí quítame todo ese poco de papel de ahí mira todo ese poco de papel de ahí no se puede, no se puede, es que de un momentico vale bueno mi gente, esto que estoy comprando aquí se llama memo se lo voy a poner en los carros a mi tío ok, entonces vamos a comprar puro memito de esto vamos a comprar ya están ahí bueno, mi tío va a salir ahorita entonces a lo que venga y vea esa vaina así toda vamos a la razón, ven, pues saben cómo es la huevo bien como no pude me consiguí a dos personas que están allá al lado y me están ayudando, miren gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.